Hola, soy Pablo. Y yo soy Tayron. Yo soy Uniqua. Y yo, Tasha. Me llamo Austin. Y somos... Amigos tuyos, Bajardigans. Todos unidos, Bajardigans. Y bailamos sin cesar. Y nos encanta cantar. Y nos vamos a quedar. En nuestro patio hay un mundo por explorar. Cosas increíbles podemos encontrar. Y a diario salimos a jugar. Tus amigos, Bajardigans. ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien, hermana. ¿Estás lista para escapar de esta torre? Yo siempre estoy lista, hermana. ¿Tienes el espejo mágico? Espejo mágico. Listo. Muy bien, hermana. ¡Vamos a hacerlo! ¡Hola! Soy la princesa Tasha. Y yo la princesa Yunikwa. Estamos encerradas en una torre. Hemos estado aquí mucho, mucho tiempo. Pero eso está por cambiar. Porque este día vamos a... ¡Escapar! Ser una princesa sin diversión Encerrada en una torre Como en la prisión Es tan aburrido Escucharías mi ronquido Cada día pasa lento No hay acción Pero el tiempo ha llegado Lo puedo decir Mi hermana y yo ya nos vamos de aquí Nos vamos Libres por ti Nos vamos Ya hay que partir Nos vamos Muy lejos de aquí Voy después de ti Hoy es un día feliz Nos vamos Son cuatro los pisos por recorrer En cada uno sabemos lo que hay que hacer Somos tan ingeniosas También asombrosas También asombrosas Y tenemos mil sorpresas Por mostrar Tenemos un plan Que no puede fallar Nos vamos Nos vamos A casa Solo hay que escapar Nos vamos Libres por fin Nos vamos Ya hay que partir Nos vamos Muy lejos de aquí Voy después de ti Hoy es un día feliz Nos vamos Es hora de irnos Hay que prepararnos Para salir de la torre En medio del campo Detrás de un ancho foso En lo alto del castillo Muy bien, hermana Este es el plan Estamos aquí Y queremos ir Acá De aquí Acá Exacto Desde arriba Hasta abajo Precisamente Hermana El espejo mágico Está preparado Espejo mágico Listo Espejo Espejo Contesta Aquí espejo Te escucho alto y claro Princesa Cambio Espejito con voz sincera Quien es la más bella De esta tierra Cambio Sabes que solo digo la verdad Tú, princesa Sin dudar Cambio ¿Está listo el espejo mágico? Espejo mágico ¿Estás listo para escapar? Estoy listo He hecho un guardia en toda la torre Puedo ver cada detalle Ahora vendrán los guardias con té y buñuelos Justo a tiempo Enterada Mantente muy alerta Tasha fuera ¿Qué tal guardias? Sus buñuelos diarios, princesa Gracias Recuerden, nada de escapar ¿Quién es nosotras? ¿Por qué habríamos de hacer algo como eso? Es lo más tonto que he escuchado Muy bien Espero que les haya quedado claro Se fueron Hermana Hay que salir de aquí Zagar cucharas Muy bien Ahora jala El túnel Este túnel nos llevará al pasillo Y luego escaparemos Después de ti, querida Pasillo nivel 4, reporte Pasillo nivel 4, sin novedad Escalera secreta, reporte Escalera secreta, sin novedad Puente elevadizo, reporte Puente elevadizo, sin novedad Todo el castillo está sin novedad Gracias a los otros Sí, cuando estamos de guardia Nadie sale de aquí El trabajo de un guardia nunca acabará No hay tiempo para ir a jugar Estos pasillos hay que vigilar Nos detendremos a cenar Y postre no habrá Usamos nuestra radio siempre al marchar De puerta en puerta marcharemos sin parar No pueden irse, no pueden irse No pueden salir de aquí Cuidamos la torre cada instante, cada hora Y cada día del año sin dormir Y no podrán salir En cada pasillo hay cámaras por cualquier No hay cuarto ni escalera que no podamos ver Una serie especial, una trampa activará Jamás encontrarás la forma de escapar Profundo y lleno de agua está el foso Nadar en ansiaría, algo desastroso No pueden salir Y no pueden irse, no pueden salir de aquí Usamos la fuerza y nuestra valentía En cada día del año y sin dormir Jamás podrán salir No pueden irse, no podrán salir de aquí No, no pueden irse, no podrán salir de aquí No, no pueden irse, no podrán salir de aquí Cuidamos la torre cada instante y cada hora Y no podrán salir Todo se ve bien desde aquí Ven, vamos a patrullar todo arriba No hay nadie aquí ¡En marcha! Tenemos que bajar allá Al nivel uno Pregunta al espejo mágico si los guardias están cerca de aquí Espejo, espejo, contesta Aquí espejo, adelante Estamos en el nivel cuatro, vamos al nivel tres ¿Alguna señal de los guardias? Los guardias se aproximan por ese lado Entonces iremos por el otro lado Princesas, miren adelante Un guardia ¿Cuál es el escondite más cercano? Rápido Si siguen al frente, deberán encontrar una planta justo ahora Todo seguro Avancemos ¡Guardia aproximándose! ¡Hacia atrás! ¡Sí! ¡Estamos rodeadas! Ya sabes qué hacer ¡Desplegar trenza! Sujétate bien, hermana ¡Sujétate bien, hermana! ¡Soltar! Todo tranquilo aquí Voy a bajar a patrullar en nivel tres Yo me quedaré aquí por si las princesas tratan de escapar ¡Ja! ¡Como si pudieran salir de aquí! Estuvo cerca Un nivel menos ¡Faltan tres! ¡Un guardia! Espejo mágico, contesta ¿Cuál es el camino más rápido al nivel dos? Si dan vuelta aquí, llegarán al gran pasillo que las llevará en la escalera secreta ¡Perfecto! ¡Pero cuidado! ¿Qué? ¡El gran pasillo tiene trampa! ¡Con rayos láser! ¡No estabas bromeando! ¡Mira! ¡Al final del pasillo! ¡La escalera secreta! ¡Entonces tendremos que cruzar los lásers! ¡Pero tengan cuidado! ¡Si tocan uno de esos rayos, activarán la alarma que alertará a los guardias! ¡Buena suerte! ¿Y ahora qué? ¡Ya sabes qué hacer! ¡Desplegar baile! Estilo y gracia al bailar Es lo que una princesa debe demostrar En punta sus pies siempre tienen que estar Y sabe cuándo moverse y cuándo esperar Pero el baile de esa misión No es el que bailas en un gran salón Si está en una torre sin poder escapar Es un baile que la va a liberar Por tu vida a bailar Por tu vida a bailar Saltando ligera, valiente y audaz Por tu vida a bailar Por tu vida a bailar Esquivar los problemas sin parar de bailar Mientras bailas por tu vida a bailar Estamos a medio camino de la escalera secreta ¿Alguna señal de los guardias cambio? Ninguna, por ahora Toca el láser y podría acabar Nos descubrirían Eso no puede pasar Luchando, flotando, con sagacidad Como una gacela, gran velocidad Vuela como ave, luego aterrizarás Y no te ensuciarás Por tu vida a bailar Por tu vida a bailar Saltando ligera, valiente y audaz Por tu vida a bailar Por tu vida a bailar Esquivar los problemas sin parar de bailar Mientras bailas por tu vida a bailar ¡Oh, no! ¡La alarma! ¡Vamos! ¡Podemos lograrlo! ¡Espera! ¡Cámaras de seguridad! ¡Rápido! ¡A la pared! ¡Guardia de la torre Tyrone! ¡Contesta! ¡Que activó la alarma! Buscando... Es el salón de los lásers Pero no veo a nadie Ve a la celda de las princesas y asegúrate de que no escaparon ¡Allá voy! ¿Princesas? ¡Guardia de la torre Tyrone! ¡Contesta! ¡Han escapado! ¿Escaparon? Pues estén donde estén ¡Las hallaremos! ¡Asegura la salida! ¡Suena las alarmas! ¡Y detén a esas princesas! ¡La puerta se está cerrando! ¡Tenemos que llegar a la escalera secreta! ¡Vamos! Ahora corre La escalera secreta Espejo mágico, reporte ¡No hay guardias a la vista! ¡Pueden seguir hasta el nivel uno! ¡Nadie podrá vernos en la escalera secreta! ¡Las veo en la escalera secreta! ¡Están bajando por el nivel tres! ¡Las interceptaremos ahí! ¡Guardias aproximando! ¡Alto! ¡Hacia atrás! ¡Sí! ¡Atrapalas! ¡Alto ahí! ¡Nos atraparon! ¡Princesas! ¡Por esa puerta! ¡Está aturada! ¡Alto! ¡Alto princesas! ¡Empuja! ¡No podemos dejar que escapen! ¡Vamos! ¡Espejo mágico! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Allí adelante hay un ascensor! ¡Deprisa! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto princesas! ¡En serio! ¡Alto! ¡Es en serio! ¡Ahora vamos abajo hermana! ¡Ciertamente! ¡Están bajando hacia el nivel uno! ¡Y estaremos esperándolas abajo cuando salgan! ¿Sabes que los guardias estarán esperándonos? Hermana, necesito tu ayuda. ¡Bien pensado, hermana! ¡Dame tu mano! ¡Ah! ¡Hermana, ya casi salimos de aquí! ¡Ya las tenemos! ¡Atención, princesa! ¡Prepárense para ser capturadas! ¿Eh? ¿A dónde se fueron? ¡No pueden estar lejos! ¡Empieza a buscar! ¡Se fueron! ¡Ah! ¡El espejo mágico! ¡No están en ningún lado! ¡Tendremos problemas si el guardia de ese espejo! ¡Ey! ¡Un espejo! ¡Un momento! ¿Yo no soy así? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Está bien! ¡Dame eso! ¡Es un espejo mágico! ¡Las princesas deben haberlo tirado! ¡Muy bien, espejo! ¡Sé que siempre tienes que decir la verdad! ¡Así que... ¡Habla! ¿Dónde están? ¡Yo no les diré nada! ¡Princesas, ¡corran! ¡Tras ellas! Las encontraremos Y atraparemos No importa si córrenlas Vamos a alcanzar Debemos cuidarlas Y vigilarlas Hay que someterlas Y no fallar No pueden hacerlo No van a lograrlo Pues más ingeniosas somos en verdad Creían tenernos Y se equivocaron Ya estamos afuera Tiempo es de escapar Persecución Es la solución Persecución Es nuestra intención Corramos por estos Los largos pasillos Pues tenemos Una persecución Mira allá Ya las vi Y están huyendo Temos vuelta en el corredor Sí, eso es lo mejor Deprisa, hermana ¿Por qué nos alcanzan? Regresarán Y ambientes vendrán Ya las tenemos Es lo mejor Si piensan atraparlas Están en un error Persecución Persecución Es la solución Persecución Es nuestra intención Corramos por estos Largos pasillos Pues tenemos Una persecución Tenemos Una persecución Persecución Ahí está el puente Ya casi llegamos ¡Rápido! Creo que se fueron por aquí ¡Los guardias! ¡Pronto! ¡Ahí atrás! ¡Shh! ¿En dónde están? ¡Sí! ¡Dinos! ¡Jamás les diré dónde se escondieron! ¡Ah! ¿Están escondidas? ¿Están en este piso? Ya dije demasiado ¿Están escondidas detrás de una de esas armaduras? ¡Sí están! ¿En cuál? ¿Están escondidas detrás de esta? ¿De esta? ¿Qué me dices de esta? ¡No! ¡Esa no! ¡En todas menos esa! ¡Las tenemos acorraladas, princesas! ¡Sí! ¡Así que entréguense! ¡Hermana! ¿Qué hacemos ahora? No... No lo sé Creyeron que podrían ganarnos ¡Princesas! ¡Arriba! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Sí! ¡De vuelta a la torre del castillo, princesas! ¡Hermana! ¡Hay que hacer! ¡Zapatillas fuertes! ¿Ah? ¡Eh! ¡Me llevaré esto! ¡Hasta luego! ¡Gracias por los primeros! ¡Ah! ¡Despiega para baldas! ¡Rápido! ¡El puente! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermana! ¡Lo logramos! ¡Vámonos muy, muy lejos de aquí! ¡Anderio! ¡Anderio! ¡Ay! ¿Lo hacemos? ¡Necesitan ayuda! ¡Dame la mano! ¡Ah! 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 Bueno, creo que tendremos que volver a la torre del castillo. ¡No, princesas! ¡Ustedes escaparon limpiamente! ¡La libertad es suya! ¡Y gracias por salvarnos! ¿Sabes, hermana? Toda esta fuga me ha dado un poco de hambre. ¡Vamos a comer algo! ¿Qué tal té y buñuelos? ¿Buñuelos? ¡Sí! Después de ti, querida. Espejo mágico, contesta. Los buñuelos están por acá. ¡Cambio! Fue una excelente aventura de escape. ¿No lo creen? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Definitivamente! ¡Ajá! En nuestro patio hay un mundo por explorar. Más es momento de almorzar. Y pronto nos volveremos a encontrar tus amigos Backyardigans. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Escape! ¡Estudios Backyardigans! FREther. Aquí está la orden. Una malteada galáctica con mucha espuma. Trabajando. ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Chuca, chuca, chuca, chuca! ¡Orden lista! ¡Una malteada galáctica con mucha espuma! ¡Hola! Soy yo, Pablo. Y yo soy Unicua. Trabajamos en el Café Osa Mayor. Soy el cocinero. Y yo, la camarera. Y el Café Osa Mayor es... ¡El lugar más delicioso de la galaxia! Si estás en la luna y te dan ganas de almorzar O tal vez te apetece un bocadillo espacial No lo pienses más, te debes teletransportar Acércate flotando y nos escucharás cantar El Gran Desayunador En la galaxia no hay un mejor lugar El Gran Desayunador Si te acercas flotando, sé que llegarás Sube a tu cohete, un auto no te llevará Y hazlo de inmediato, lo importante es llegar Salta a tu nave y comienza a volar Si sigues una estrella, no hay manera de fallar El Gran Desayunador En la galaxia no hay un mejor lugar El Gran Desayunador Si te acercas flotando, sé que llegarás El mejor café cerca de la Osa Menor En la galaxia no hay un mejor El mejor Bueno, vamos a trabajar Vamos Hacia el espacio exterior Pasando la luna y los planetas Hasta la gran estación espacial Al café Osa Mayor Nos espera un día muy ocupado Sí, hay que empezar a trabajar Yo pondré las mesas Yo llenaré las botellas de katsu Los oficiales Tyrone y Tasha ya están en camino hacia acá Apuesto a que ellos pedirán lo de siempre Dos huevos fritos tiernos Y un tazón de avena Hey, el café se está preparando para abrir Es hora de desayunar Voy a pedirme avena Y dos huevos en forma de luna Tengo hambre Vamos a entrar, oficial Tasha Bien pensado, oficial Tyrone Atención todas las unidades Atención todas las unidades Un peligroso extraterrestre anda suelto El criminal espacial llamado el Plark Ha sido visto cerca del satélite 217 ¿Satélite 217? Pero es ese de allá Procedan con precaución El Plark puede encoger todo lo que toca Parece que mi avena tendrá que esperar Debemos atrapar a ese peligroso extraterrestre Y encarcelarlo Yo no veo nada ¿Y tú? No, no hay señal de un criminal peligroso Vamos a ver el otro lado ¡Plark! ¡El satélite! ¡Se encogió! ¡Ese debe ser el Plark! ¡Plark! ¿A dónde fue? No lo veo por ningún lado Oye, ¿alcanzaste a verlo bien? Sí, es verde con traje morado O... ¿O era morado con traje verde? Jejeje ¡Plark! ¡Allá va! Atrapemos a ese criminal Antes de que encoja otra cosa ¡Hombre! Las mesas están listas ¡Listo para cocinar! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Que el café Osa Mayor ya puede dar servicio! ¡Ey! ¿Dónde están los policías? ¡Vaya! Ya no los puedo ver De seguro llegarán en un minuto Voy a empezar a preparar su desayuno Dos huevos fritos tiernos Y un tazón de avena Las galletas que horneo son Mi especialidad Yo preparo un shish que va Que... No tiene igual Hay quien prefiere un fricassé Y... Otro es un soufflé Aquí hay los platillos Que prefiere usted Este es el mejor café Tenemos... Dos huevos Con forma lunar Tazón de avena Un desayuno Sirviéndose está Dos huevos Con forma lunar Tazón de avena Se encuentran listos Y enseguida van Un par de huevos Con forma de luna Vamos a preparar Tazas flotantes Con su cuchara Tengo que alistar Con forma de estrellas Esparce Salsa de tomate Ya sazonada Podemos servir Las tazas de avena Sonate Dos huevos Con forma lunar Tazón de avena Un desayuno Sirviéndose está Dos huevos Con forma lunar Tazón de avena Se encuentran listos Y aquí van ¡Hambre! ¡Llega un cliente! ¡Llega un cliente! Deben ser los policías Dos huevos Con forma lunar Tazón de avena Un desayuno Sirviéndose está Dos huevos Con forma lunar Tazón de avena Se encuentran listos Y aquí van ¡Orden lista! Aquí tienen oficiales Dos huevos fritos tiernos Y... ¡Hambre! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Ah! Es una pequeña extraterrestre Y sin duda tiene hambre ¡Yummy! ¿Tú qué crees que quiera? ¡Wow! ¡Abrazo! Creo que quiera un abrazo ¡Abrazo! ¡Oh! ¡Qué agradable extraterrestre! ¡Hambre! ¿Aún tienes hambre? Bueno ¡Ven abrazos! ¡Sígueme! Te prepararé mis panqueques solares especiales ¡Flag! ¡Flag! ¡Llevo un cliente! Deben ser los oficiales ¡Lleva un cliente! ¿Hola? ¿Oficiales? Mmm... Qué curioso No hay nadie aquí Yo creo que Blarty entró aquí Hay que echar un vistazo ¿Otro plástico? Tal vez ahora sí entraron Ahí están Hola, oficiales, estábamos esperándolos ¿A que no adivinen quién se comió su desayuno? No venimos por su deliciosa avena esta mañana Anda suelto un extraterrestre peligroso Y creemos que entró a este café ¿Extraterrestre peligroso? Pueden identificarlo, es verde con traje morado O tal vez morado con traje verde Como sea, en cuanto lo atrapemos Lo llevaremos a la cárcel espacial ¿Cárcel espacial? ¿Y por qué es tan peligroso ese peligroso extraterrestre? Ha estado encogiendo cosas ¿Encogiendo cosas? Haciendo las cosas pequeñas ¡Hambre! ¿Quién dijo eso? Ah, fui yo ¡Hambre! ¡Deben tener hambre! Voy a preparar su desayuno Y yo le ayudaré Abrazos ¿Eres un extraterrestre peligroso? Abrazo Yo no lo creo Deben estar buscando a otro extraterrestre espacial Pero, ¿y si tratan de llevarse abrazos a la cárcel? Eh, disculpen En lugar de desayuno, ¿pueden hacernos unos sándwiches Neptuno? Por supuesto ¡Trabajando! Abrazos ¡Tienes que ocultarte! ¡Abrazos! ¡Sí! No queremos que termines en la cárcel Disculpen otra vez ¡Ah! Quiero unos pepinillos extra con mi sándwich, si se puede No hay ningún problema ¡Trabajando! Orden lista Sándwiches Abrazos ¡Gracias! Aquí tienen oficiales ¡Ah! ¿Algún problema? Eh, olviden los pepinillos Un sándwich Neptuno no es lo mismo sin pepinillos ¡Eso es muy cierto! ¡Vamos! ¡Hay que seguir buscando! ¡Blar! ¡Que así le servimos a brazos! ¡Mira! ¡Abrazos! ¡Ay, cielos! ¡Eso habría sido malo! Deja el plato allí encima Muy bien Abrazos Sándwiches Acertaste Muy bien Dos órdenes de... ¡Ah! ¡Piecitos brillantes! Ahora vuelvo ¿Piecitos brillantes? ¡Qué raro! Sí que lo es ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Si estás pensando que yo pienso algo sospechoso Piensas lo correcto Esto es muy extraño Algo aquí me parece mal Algo aquí me parece mal Me parece que algo se oculta Mas lo vamos a encontrar Algo muy sospechoso pasa aquí Pasa aquí Algo muy sospechoso pasa aquí Su actitud parece extraña Me parece extraordinaria Algo muy sospechoso Algo muy sospechoso Algo muy sospechoso Pasa aquí Y nos vamos acercando Y nos vamos acercando Y nos vamos atrapar Algo muy sospechoso pasa aquí Pasa aquí No hay nada sospechoso por aquí Tengo un mal presentimiento No hay nada lo prometo Aquí hay algo No hay nada malo Por aquí Algo muy sospechoso pasa aquí Pasa aquí No hay nada sospechoso por aquí No hay nada en la cocina Seremos quien lo visita No hay nada sospechoso Algo muy sospechoso No hay nada sospechoso No hay nada sospechoso ¿Qué hay bajo ese cubreplatos? Este cubreplatos son solo sus sándwiches de Neptuno Entonces no le importará que yo los vea ¡Hay sándwiches! Pepinillos extra Tal como pidieron Deliciosos Me fascinan los sándwiches Neptuno Oigan ¿Y qué hay en esos otros platones, amigos? Ahora vamos a investigarlo. ¡El peligroso extraterrestre! ¡Ey, alto ahí! ¡Van a atrapar a Brazos y a llevárselo a la cárcel! ¡Policía, vuelve aquí! ¡Abrazos, cuidado! Creo que se fue por acá. ¡Lar! ¡Mira! ¡El extraterrestre! ¡Flar! ¡Tras él! ¿Qué no iba hacia este lado? ¿Cómo podría ir para allá si va para este lado? ¡Flar! ¡Ahí está, Brazos! ¡Abrázala! ¡Abrazos, ven aquí! ¡Alto, peligroso extraterrestre! ¡Vamos! ¡Casi lo tenemos! ¡Abrazos, abrazos! ¡Abrazos! ¡Abrazos, detenemos! ¡Abrazos, ador! ¡Abrazos, espíritu! ¡Abrazos, árabe! ¡Abrazos, árabe! ¡Abrazos, árabe! ¡Ahá! ¡Detenemos, peligroso extraterrestre! ¡Abrazos, árabe! ¡Aléjese de ese peligroso criminal, señora! Pero si este es el peligroso extraterrestre, ¿quién es ese? ¡Flark! ¡Oh! ¡Dos extraterrestres! ¡Flark! Quedas arrestado. Las manos arriba. Y no hagas trampas. ¡Encogió mi compañera! ¡Oh, por todos los cielos! ¡Vuelve aquí! ¡No podemos dejar de escapar! ¡No lo hará! ¡Abrazos! ¡No! ¡Regreso acá! Creo que se fue hacia allá. ¡Abrazos! ¿A dónde fue? ¡Allá está Brazos! ¡Vamos! ¡Tenemos que atraparla! ¡A él! ¡Abrazos! ¡Pues de aquí! ¡Flark! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡A la nave no fluya! ¡Flark! ¡Nuestra patrulla! ¡No escapará de nosotros! ¡Deténgan a ese extraterrestre! ¡Vuelve acá! ¡Abrazos! ¡Vuelve! ¡No podemos dejar que Blark la atrape! ¡Deténgan a ese extraterrestre! ¡Vuelve! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Tenemos que atraparlo! ¡A mi amiga, a chicos! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Nuestra madre engogió! ¡Espero que a Brazos vuelva pronto a nuestro lado ¡Y la encontremos sin que Blark se haya alejado! ¡Si el Blark la atrapa no se pudo esconder! ¡Pronto hay que encontrarla! ¡O también la va a encoger! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Muchas cosas decogió! ¡Tenemos que atraparlo! ¡La paciencia nos colmó! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Nuestra amiga Bratzel! ¡Tenemos que atraparlo! ¡O nos volverá a encoger! ¡Ya encogió otra cosa! ¡Blark está encogiendo todo! ¡Debemos detenerlo! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Muchas cosas de encogió! ¡Tenemos que atraparlo! ¡La paciencia nos colmó! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Eso tenemos que hacer! ¡Tenemos que atraparlo! ¡O nos volverá a encoger! ¿Alguien ve a Brazos? ¡No, pero sí veo a Blark! ¡Oh, no! ¡El Blark va a encoger la cafetería! ¡Por favor, no lo hagas! ¡No! ¡No encojas el café! ¡Hey, chicos! ¡Miren! ¡Abrazos! ¡No! ¡No me le acerques! ¡Él te va a encoger! ¡No! 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 ¡No encoger! ¡No es bueno! ¿No es bueno? ¡Ella tiene razón! ¡Encoger cosas no es muy bueno! ¡Dígamelo a mí! ¡Arréglalo! ¡Está bien! ¡Oh, vaya! ¡La desencogió! ¡Arréglalo! 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 ¡Gracias, chicos! Creo que ya se arregló todo. ¿No estás olvidando algo? ¡Mejor! Bueno, yo no veo ningún problema con ustedes. Nadie va a ir a la cárcel este día. ¡Gracias! ¡Abrazos! ¡Abrazos! ¡Gracias, abrazos! Te encuentro quieres por tu tazón de avena. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Hambre! ¡Hey! Les invito a un flotante de Root Beer en mi casa. ¡Andando! ¡Suena bien! ¡Sí! ¡Sos nuevos con forma de luna! ¡Y un tazón de avena! ¡Orden lista! Esa fue una excelente aventura de extraterrestres encogedores. ¿No lo creen? ¡Definitivo! ¡Claro que sí! En nuestro patio hay un mundo por explorar. Más es momento de almorzar. Y pronto nos volveremos a encontrar tus amigos Backyardigans. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Orden lista! Amigos Backyardigans. ¡Sigue la pluma! ¡Aaaah! ¡Ven aquí! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Casi la tenía! ¡Hola! ¡Soy yo, Tyron! ¡Soy un aventurero! Voy en expediciones por todo el mundo, buscando cosas que nadie más ha visto jamás. ¡Como esa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡La pluma muteada! ¡Ah! ¡Esta pluma solo puede venir de un animal! ¡La Pegaso Voladora Moteada! ¡Nadie ha visto esa Pegaso jamás! ¡Eso significa que es perfecta para mi siguiente expedición! ¡Voy a buscar a la Pegaso Voladora Moteada! Viene hacia el cielo y díganlo que pueden ver. Es un ave o una nube, o cualquier cosa puede ser. Una Pegaso Voladora, con gotas azules y amarillas también. Una criatura sorprendente, es algo que no puedes creer. Una Pegaso Poli Voladora, con manchas azules y amarillas que volando va. ¡Ahora mírenla volar! ¡Obsérvenla volar! ¡Ah! ¡Mírenla! ¡Ella está en algún lado! ¡Buscaré por tierra y por mar! ¡Soy un explorador valiente! ¡Y la voy a encontrar! ¡Una Pegaso Poli Voladora, con manchas azules y amarillas que volando va! ¡No se os haré de buscar! ¡Volando va! ¡Oh, mírenla! ¡Oh, mírenla! ¡Oh, mírenla! Voy a necesitar ayuda para hallar a la Pegaso. Ya sé quién me ayudará, el Club de Aventureros. Voy a buscarlos, al Club de Aventureros, en Londres, con sus calles adoquinadas y edificios antiguos. Psst. Yo soy una dama misteriosa. Yo sé la respuesta de misterios que nadie más sabe. Misterios como... ...dónde encontrar a la Pegaso Voladora Moteada. Oye tú. Buscas a la Pegaso Voladora Moteada, ¿verdad? Pues sí. Pero... ...¿cómo lo sabes? La dama misteriosa sabe mucho. Y más. ¿Puedes decirme dónde está la Pegaso? Oye mis palabras y escúchame. Para hallar a la Pegaso Voladora Moteada, deberás seguir a la pluma. ¿Seguir a la pluma? Sigue a la pluma. La pluma será tu mapa. ¿Cómo una pluma puede ser un mapa? ¿Dama misteriosa? No está. ¡Qué misterioso! Vamos. Debemos contarle a los otros aventureros. Colegas aventureros. He venido aquí para pedirle su ayuda en la mayor expedición de la historia. ¿Una expedición? ¿A dónde? Ah. Eso es lo que quiero que ustedes averigüen. Observen. Es una pluma de la Pegaso Voladora Moteada. Pero... ...nadie ha visto a la Pegaso Voladora Moteada. ¡Exacto! Pero yo sé cómo encontrarla. Una dama misteriosa me dijo... Sigue a la pluma. La pluma será tu mapa. ¿Mapa? Bueno, tal vez hay un lugar en el mapa con forma de pluma. Mmm. ¡Ah! ¿Vean ahí? ¿Qué? ¿Qué cosa? Hay un valle en el corazón del reino del Tíbet. Con forma de... ¡Una pluma! ¡Eso es! Hacia el valle Pluma del Tíbet. ¡En marcha! Pero, ¿el Tíbet está al otro lado del mundo? Y solo tenemos una pluma. Precisamente. Tenemos la pluma. Y nada puede detener aventureros como nosotros. Mientras sigamos a la pluma. ¿Así? ¿Así? Sigue a la pluma. En cualquier lugar. Sigue a la pluma. No hay que dudar. Hombro con hombro. Unidos lo haremos. Seguir a la pluma. Lo regorgaremos. Miramos toda la península. En la costa de Pensilvania. En el lago en forma de pluma. Muy cerquita a las dunas. El Tíbet es el sitio ideal. Esta pluma tiene un peso real. ¡Adelante! Este globo nos llevará al Tíbet. Pero es nuestro nuevo globo expedicionario. ¡Perfecto! Si gana la pluma. La pluma nos guiará. Si gana la pluma. Al verla volar. Ningún contratiempo podrá detenernos. Seguir a la pluma. ¿Cuándo recordaremos? Quiten las bolsas de arena. Giren esas rueditas de allá. Regulen el flujo de aire. ¿Listes, aventureros? ¡A volar! Este es un globo colosal. De vuelta lo traeré, lo verán. Su promesa cumplirá. Confiado está y lo logrará. Nuestro plan parece ser ideal. Que podría salir mal. Al frente y arriba. Al valle pluma del Tíbet. ¡Qué espléndido día para una expedición! ¡Vamos muy alto! ¡Miren, el Monte Everest! Según mi mapa, el Valle Pluma debe estar abajo de nosotros. ¡Ahí está! ¡Es una copia exacta! ¡El Valle de la Pluma! ¡Aventureros, es hora de descender! Creo que no debía tocar eso. ¡Aventureros! ¡Perfecto! ¡Hemos llegado! ¡Nuestro globo expedicionario! ¡Está arruinado! No es nada que una mano de pintura fresca no arregle. Pero, señores, lo importante aquí es... ¿Seguir a la pluma? Me quitaste las palabras directamente de la boca. Sigue a la pluma. Sigue a la pluma. ¡Ajá! Tal vez es ahí donde vive la Pegaso Voladora Moteada. ¡Aventureros, adelante! Lo has hecho bien, aventurero Tyrone. Pero este es solo tu primer paso en el viaje. ¡La Dama Misteriosa! Dime, ¿dónde está la Pegaso? Sigue a la pluma. ¡La pluma te guiará! Sí, tú lees entre líneas. ¿Debo leer entre líneas? ¿Qué significa eso? ¡Dama Misteriosa! ¡Se ha ido! Todo aquí parece una pluma. ¡Es muy extraño! ¡Santo cielo! ¡Este lugar se está derrumbando! ¡Vamos, aventureros! ¡Hay que explorar! ¡Oopsi! Yo me voy de aquí. ¡Aventurero Pabllo! ¡Apilio! ¡No temas! ¡Detenemos! ¡Listo! ¡Ya todo está bien! ¡Pero esa era la única salida! ¿Y ahora qué vamos a hacer? La Dama Misteriosa dijo, la pluma los guiará. Sí, tú puedes leer entre líneas. ¿Lees entre líneas? ¡Qué tontería! No puedes leer un... ¡Un segundo! ¿Qué es esto? Esta pluma tiene inscripciones antiguas. Es raro que diga eso en una pluma. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que dice? Dice, da tres pasos al frente. Uno, dos, tres. ¡Oh, no pasó nada! Vamos a ver qué más dice la pluma. Por favor. Da cuatro pasos a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, da dos pasos hacia atrás. Uno, dos, tres. Ahora, ¡agáchate! ¡Y salta! ¡Miren allá! Veo una salida. Ya solo falta una inscripción. Pero no estoy seguro de esta parte. Aventurero Pablo, no quiero apresurarte, pero... Ah, ¿está diciendo que haga una carretilla o... Ah, tal vez un salto mortal en una torre? ¡Ya sé! La última inscripción dice... ¡Corre! ¡Ah! ¡Rápido, aventurero! ¡Ah! ¡Fantástico! Sin ningún rasguño. Aventurero Tyrone, esta expedición no va como lo planeamos. El globo está destrozado. Estamos totalmente perdidos. Y casi nos aplasta una pluma gigante. ¿Y qué quieren decir? Decimos... ¡Esta aventura no podría salir peor! Ah, en eso estás equivocado. Las cosas siempre pueden ser peores. Siempre puedes ser peor. Siempre puedes ser peor. No provocamos una luz. Ni nadie se enfermó. Ya no hay un plan. Se arruinó. La suerte nos abandonó. Pero vean el lado amable, pues... Esto podría ser peor. Siempre puede ser peor. Siempre puede ser peor. Hasta el momento, en las rocas, ninguno resbaló. Ya no hay manera de volver. Porque el tiempo ya pasó. Pero confiamos en la suerte. Siempre puede ser peor. Siempre puede ser peor. Los pies nos duelen y el globo se averió. No hay a dónde ir. Nuestra esperanza es la vegaso. Y solo hay nieve aquí. Antes los riscos se volvían playas. Ya no sucede más. Bajo las rocas se encuentra un suelo que tenemos que alcanzar. Así se habla. Mucho viento y nieve es como un congelador. Estoy tan entumecida que no siento el dolor. Voy deslizándome y ya no siento temor. No. Siempre puede ser peor. ¿Cierto? Ya no hay un plan. Se arruinó. Nuestro destino lo estimo. Pero vean el lado bueno. Pues esto podría ser peor. Estoy segura de que nos estamos acercando. Hay que darle otro vistazo a esa pluma. Muy buena idea, compañero. Espera. Regresa. ¡Rayos! ¿Ya viste eso? Es una copia perfecta. Por ahí, amigos. ¡Adelante! ¡Guau! Una montaña con forma de pluma. Casi no puedo creerlo. Y todos esos otros lugares, el Valle Pluma, el Templo Pluma, todos estaban guiándonos a este lugar. Y la Pegaso Voladora Moteada debe estar en la cima. Empecemos a subir, ¿no? ¡Adelante! Está lisa y congelada. Jamás lo lograremos. ¡Tonterías! ¡La Dama Misteriosa! Vaya, qué gusto me da verla. ¿Cómo llegaremos a la cima de esa montaña? Para llegar a la cima, debes seguir a la pluma. Sabía que diría eso. Sigue a la pluma y verás la luz. ¿Cómo una pluma nos ayudará a escalar una montaña? No lo entiendo. Dama Misteriosa, yo... ¿Dama Misteriosa? ¿A dónde se fue? ¿Con quién hablas, Tyrone? Con la Dama Misteriosa. Ella estaba justo aquí. ¿Aquí? ¿Y qué te dijo? Me dijo... Sigue a la pluma y verás la luz. Verás la luz. Pero aquí solo hay una cosa que produce luz. ¡El sol! ¡Oh! ¡Brillante! ¡Una escalera secreta! ¡Qué bien! ¡Nos llevará a la cima de la montaña! ¡Y directo a la Pegaso! ¡Por aquí, aventureros! ¡Adelante! Mis colegas aventureros, hemos llegado. ¿Pero a dónde? ¿Y dónde está la Pegaso? Yo sé que está por aquí. ¡Síganme! ¡Ah! Todo está muy seco. Unas ruinas. ¡Oh! ¡Shh! Vean allá. ¡Oh! Esa es la Pegaso Voladora Moteada. ¿Venimos hasta acá para eso? Se ve muy triste. ¿Dónde están sus hermosas motas? ¿Y por qué no está volando? Algo debe andar mal. La Pegaso Voladora Moteada solía volar. Pero ahora ya no. ¡Oh! ¡Eres tú! ¡La Dama Misteriosa! ¿Quién eres realmente, Dama Misteriosa? Soy la guardiana de la Pegaso Voladora Moteada. ¡Ah! La mantengo a salvo hasta el día que vuele otra vez. Pero, ¿por qué ya no puede volar? Se dice que la Pegaso no podrá volar hasta que recupere algo que perdió. ¿Y qué pudo haber perdido? ¿Pues qué perdió? ¿A dónde fue? Estas respuestas ya no las sé. Los necesita, hay que buscar. Si no lo encuentra, no volará. Tal vez era algo rojo, quizá era un listón Podría haber perdido su cómodo sillón Esperen, creo saber qué fue Su herradura es lo que perdió La respuesta es no Apuesto que su bandida que olvidó, pues deprisa salió Con la que usaba para peinarse y su pelo ya no brilló Ya, paren de buscar, pues miren quién lo encontró Eso no es Pues que perdió ¿A dónde fue? Esa respuesta yo no la sé El tiempo ya se agotará Si no lo encuentran, no volará ¿Qué dice usted, aventurero Tyrone? Ahora lo sé, ya lo veo ¿Está volando otra vez? ¡Sí! ¡Exacto! Cuando le devolviste su pluma, con ella le regresaste su poder de volar Y miren, ahí viene ¡Esta es la mejor expedición de toda la historia! ¡Gracias, Pegaso voladora moteada, por ese espléndido paseo ¿Saben compañeros, tengo planeada la siguiente expedición? ¿Ah, sí? ¿A dónde iremos? ¡A mi casa! ¡A mi casa! ¡Podemos buscar comida en mi cocina! ¡Una decisión realmente sabia! ¡Adelante aventurero! ¡Sígan la pluma! ¡Esta sí que fue una excelente aventura emplumada! ¿No lo creen? ¡Claro que sí! ¡Hay que hacerlo otra vez! En nuestro patio hay un mundo por explorar Mas es momento de almorzar Y pronto nos volveremos a encontrar Tus amigos vallar dirán ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Los vemos luego! ¡Adiós! ¡Sigue a la pluma! ¡Dul estilo de la pluma! ¡Hasta la pluma! Gracias por ver el video. 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 Gracias.